Las autoridades policiales del Progreso Lloro le dieron captura a dos miembros activos de la pandilla 18, a quienes al momento de su detención se les encontró en poder de una fuerte cantidad de drogas y notas extorsivas. Aquí más información. Dos miembros activos de la pandilla Barrio 18, residentes en el barrio El Jabón de Aldea Las Minas. A este individuo se les capturó en poder de armas de juego, una de ellas arma de guerra prohibida de calibre 9 milímetros, a una minibus, su ametralladora, también se les decomisa dos armas cortas, dos pistolas calibre 40 con munición, se les decomisa droga, marihuana, más de 9 libras de marihuana valoradas en más de 18 mil empiras, se les decomisa polvo blanco, supuestamente cocaína y también piedras de crack. Estas personas también podían estar relacionadas en algunas muertes en el sector de las minas. Al momento de la detención también se da a la fuga a una tercera persona. Así es, se detiene a Kevin Alexander Ponce Sánchez, alias Cucaracha, mayor de edad, y también a Luis Omar Cruz López, alias Cuaker. Ellos pues son miembros activos de la pandilla Barrio 18. Estas personas pues ya estaban siendo investigadas. Esto es producto de unas operaciones combinadas entre la Policía Nacional, la Policía Militar de Orden Público, la DPI y la Policía Preventiva. Gracias, dimos a la captura de estas personas y pues ellos van a ser puestos a la orden de los tribunales por los delitos de portación ilegal de armas de juego, portación de armas prohibidas, municiones prohibidas, tráfico de drogas, asociación ilícita, atentado, porque al momento de su captura se dio un enfrentamiento entre ellos y los miembros de la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas.